Inicio y fin de espacio publicitario. ¿Cómo grabarlo? Hay que tomar en cuenta muchas cosas. De entre ellas, ¿cuál es el look? ¿Cuál es la línea auditiva de la radio? Muy con sonidos estridentes, muy con sonidos altos, muy pasiva, muy tropical, muy romántica. Bueno, primero eso. ¿Lo otro? ¿Tienes una voz oficial que identifique la radio, sea hombre o mujer? ¿O tienes muchas voces que al fin, para mi concepto, no sé para ustedes, cuando la radio tiene muchas voces, suele pasar de que no tiene una identidad. Llegan voces, voces que identifican programa 1, programa 2, programa 3, y al fin esas voces son consumibles en cualquier lado, no son voces exclusivas de la radio. Entonces sucede de que pierde identidad la radio porque cuando tú pasas por las FM, escuchas la misma voz en un lado, la misma voz en otro lado, y suele suceder, pues, claro está que no es la radio que tú esperas escuchar. Mientras que si ya pasas por la FM y escuchas radios consolidadas, dices, pan, esta voz es de la radio tal, esta radio es tal, sin necesidad de estar viendo la sintonía, sino simplemente con el paso del oído. Muy bien, ese es el primer punto. Ahora, si es la primera vez que grabas inicio y fin de espacio publicitario o cualquier cosa, ¿qué ritmo, qué melodía, qué volumen vas a utilizar de la voz? Voy a ponerte nada más como tres ejemplos. Por ejemplo, uno que sería súper sencillo, así plano, plano, es como inicio de espacio publicitario, plano. Ahora, un poquito más alegre, inicio de espacio publicitario, y va subiendo, ¿no? Ahora, otro un poquito más fuerte, que sería un poquito más profundo, cambiamos nuestro rostro y decimos, inicio de espacio publicitario, inicio de espacio publicitario, ¿comprendes? Una vez que tengo definido, por lo menos con esos tres tonos, ¿cuál de esos me queda? Ahora, me voy a máquina. Hemos dejado los cortes que más nos agrada. Tenemos dos, cuatro, cinco. Vamos a reescuchar nuevamente contigo. Inicio de espacio publicitario. 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 Inicio de espacio publicitario Correcto, me quedo entonces con el primero y con el último Serían estos dos Siguiendo con la línea de la imagen sonora La línea sonora de tu medio de comunicación Entonces ya sabes tú qué ecualización dar o qué no ecualización dar Al respecto de todo esto Entonces yo tengo aquí un preset Yo tengo muchos presets Miren ustedes aquí, muchos perfiles ya guardados Aparte de los que vienen a Adobe Audition Yo ya tengo muchos perfiles guardados Que funcionan de una u otra forma Entonces, miren aquí Este por ejemplo es para vos DJ es una especie más pronunciado, más cargado Antes de dejarlo escuchar vamos a ver el espejo Recuerden que con el espejo trabajamos también Este sería el resultado final si yo aplicara ese efecto Allá ustedes lo están viendo De qué forma se verían las ondas Ahora en este punto tocaría trabajar un poco con el tema del límite Para poder evitar que sobrepase esos niveles Ya ahí nos vamos organizando por este lado Y hay que tomar en cuenta también que nuestra voz no siempre está como debe Hay lunes, hay martes, hay miércoles y hay viernes santos Que tenemos nuestra voz un poquito deteriorada Hay días que la tenemos más fuertes Entonces también todo eso suma Al momento de yo aplicar una corrección de ecualización Listo, vamos a escuchar qué tal suena Inicio de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Ya por mi parte lo veo muy cargado Porque todavía falta editar un poco más Y un poco de cosas Veo que está muy cargado Esta voz DJ Yo la hice o la hice para justamente cuando me dicen Estás escuchando el DJ y no sé cómo, no sé cuánto Entonces manejo una distancia del micrófono X Manejo un volumen, un ritmo, una melodía Bueno, una cosa mucho más diferente a lo que tengo acá Entonces ese es el punto de análisis Vamos a hacer un poco más de espacio acá Para poder aplicar este efecto Ahí sí Entonces Como que no va de la mano Vamos a ver ahora acá Este de aquí por ejemplo hace esta corrección Vamos a escuchar Vamos a escuchar a ver Qué tal suena Inicio de espacio publicitario Inicio de espacio publicitario Correcto, como que ese suena mejor Ahora aquí hay que corregir ciertos detallitos en la voz Y para aquello Yo muestro la visualización de frecuencia espectral Para poder ver ciertos clipeos en la voz Que al aumentar pues claro está También se aumentaría Ahí si ustedes pueden escuchar un poquito Ya hay unos clipeos Eso lo que hago es silenciarlo Y aquí dentro de la voz también vamos a buscar unos clipeos Inicio de espacio publicitario Espacio publicitario Publicitario Espacio publicitario Inicio de 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 espacio publicitario Ahí entonces hemos descubierto y hemos limpiado, así de simple. Ya luego trabajaremos bien un tutorial directamente de cómo manejar esto. Estaríamos correctos ahí. Vamos ahora a bajar un pique el volumen y vamos a aplicar este perfil de efectos. Y nuevamente, de estos dos audios, vuelvo a elegir con cuál me quedo. Sí, es bueno igual tener, porque dependiendo de cómo esté tu estado de ánimo, también tú te inclinas a elegir uno u otro de esa forma de hablar, de esos tonos, de esa interpretación. Vamos a escuchar. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Ya, hoy quiero la segunda, así que me quedo con la segunda. Ahí estamos. Ahora parto al siguiente paso, que es hacer un multitrack. Yo voy a utilizar un multitrack que ya tengo por aquí, usándolo para hacer trabajos súper rápidos, súper rápidos. Ometámonos aquí. Aquí tengo los spots de la radio, de la cual justamente estoy grabando ahora este inicio y fin de publicidad. Vamos a buscar la publicidad. Aquí está. Entonces, yo aquí tengo una cierta cantidad de presets o efectos que me permiten poder... Además, 18. Allí todo es bueno. Yo lo que tengo aquí es una serie de publicidades que trabajo con la radio. Ellos vienen acá, graban o yo les grabo. Y tengo ya guardado todo eso en una sesión para poder saber qué es enero, qué es febrero, qué es marzo. Así lo tengo. Bien. Entonces, más hacia atrás, tengo una serie de spots que he realizado. Radio sintonizada. 94.9. La radio de El Calmo. En 94.9. Horizontes. Horizontes. Somos una radio inclusiva. La música. La música. Todo lo que busca. Noticias de For... Horizontes. Noventa y... Varias existen. Solo una te da lo que quieres. Horizontes 94.9. Ya. Quería elegir esto. La radio de El Carmen. Noventa y... Vamos a escuchar. Noventa y cuatro punto nueve. Noventa y cuatro... Horizontes. Ya. Puedo tomar algo de acá también para poder reutilizar. Y nos vamos para más alantito. Para más alantito. Ya. Aquí me gusta trabajar en monofónico, grabar en monofónico, producir y luego ya convertir en estéreo. En este caso hago una copia... Inicio de espacio publicitario. Del archivo para ganar más peso, más volumen. Horizontes. Ya. Aquí... Inicio de espacio... Puede ser así. Por ejemplo... Inicio de espacio publicitario. Horizontes. Inicio de espacio publicitario. Ya. No me cuadra el horizonte. Lo quito. Simplemente estaba tratando de hacer un poquito de experimento. Y lo mismo podemos... De aquí tengo que tomar también una salida. La radio de El Carmen. Puede ser este. Vamos a experimentar también. Si no, buscamos otro efecto y ya. Pero para modo enseñanza que estamos ahora, vamos a utilizar cualquiera de estos. ¿Les parece? Así que vámonos por acá. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Y vamos acá. Inicio de espacio publicitario. Podemos quitar ese golpecito. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Puede ser así. Se puede mejorar, ¿ya? Se puede mejorar. Nada más. Les voy dejando eso ahí. Nada más para que vayan viendo cómo va. Pero se puede mejorar. Partimos ahora. Inicio de espacio publicitario. Ya. Por ejemplo, aquí pudiera hacer una especie de reverb hueco. Tengo que bajar, hacer una copia. Bajar, poder panear derecha o izquierda. Dependiendo de cómo ustedes quieran. Y bajar volumen también. Inicio de espacio publicitario. Si lo quiero así, un poquito más mojado. O si lo quiero un poquito más, pero como que al final también. Inicio de espacio publicitario. A ver. Vamos a bajarle todo para un lado. Espacio publicitario. Ya es como que hay, pero no hay nada, ¿no? Inicio de espacio publicitario. Ya. Más o menos. Para dar la intuición de que hay algo, pero no hay nada. Y una vez que ya tenemos todo esto, pues pasamos ya a render y a... A mezclar. Selección. Ay, mandé tiempo completo. No importa. Vamos a quedarnos nada más con el final. A ver, no, no. Se fue todo. Acá está. Se me fue todo el proyecto que tengo ahí. Ya. Entonces, una vez tenemos ya este... Inicio de espacio publicitario. Espacio. También tengo esta mezcla. Tengo la opción también aquí ya configurada de Master. Es la parte donde le vamos a dar más ganancia al audio y que todo suene más... Mejor, dicen en mi barrio. Ya. Como notan el espejo de abajo, pues ya tiene un incremento de volumen y así. Hay muchos que prefieren darle mucho más incluso. Por ejemplo, yo voy a exagerar un poco. Hay muchas personas que prefieren cuadrar el audio bien, bien cuadrado. Por ejemplo, así. ¿Cómo sonaría? Pues vamos a ver y vamos a escuchar. Inicio de espacio publicitario. Entonces, hay personalidades que le gustan hacer eso. ¿Nosotros qué podemos hacer? Vamos a bajar un poco más acá. Vamos a subir un poquito ahí. Ya. Y vamos a hacerlo casi ahí, pero no tanto. Ahí. Nada más. No vamos a abusar demasiado. Y luego de eso, pues, aplicamos. Ahí, aquí en este tema Master, yo creo que ya he hecho algunos videos, así que lo pueden revisar en el canal. Y aplicamos. Entonces, aquí si queremos, vamos a subir un poquito a menos 0 decibeles. Cortamos espacio de fuga, dependiendo cómo tengan su automatizador. Y quedaremos con el resultado final. Inicio de espacio publicitario. Inicio de espacio publicitario. Ya. Esta es una forma sencilla de hacerlo. Hay muchas formas más complicadas, como les dije, agregar más información al texto, poner muchas cosas más. Pero esta es la forma más sencilla que quiero mostrarle o que quise mostrarle a ustedes. Con eso nos estamos viendo. Recuerden suscribirse al canal. ¿Qué pasó? ¿No se suscribieron? Recuerden seguirme en Facebook, overvoice.com. Y estamos en contacto.